Que yo supongo, ya lo dejamos para el final, pero ya casi como hemos tocado el tema, pero yo supongo que se dio unas causas a lo mejor por las que en la discoteca de María Arena no cesó la música en ningún momento. Eso es un problema grave de coordinación. Es decir, ahí vamos al meollo de la cuestión y había que tener muy claro que ahí, yo creo que sí, eso sí existió, una falta de coordinación entre quién pone a disposición el medio y quién conoce la actividad. Quién conoce la actividad es quien explota en ese momento o quien tiene alquilado el centro. El titular es el Ayuntamiento de Madrid o la comunidad. Yo no sé en qué parte ni en qué proporción porque es muy difícil. El Ayuntamiento tiene que tener un plan de emergencia, de hecho lo tiene, un plan de emergencia y evacuación. Pero está en función de la actividad que se desarrolla allí, es decir, de la información que le proporcione la empresa que va a usar aquello, porque varía muchísimo. No es lo mismo utilizar aquello para hacer el Circo del Sol que para hacer una carrera de coches o de SIDECARS o hacer juegos malabares con gasolina. Hay que hacer un plan para cada... Hay que adaptar, más que hacerlo hay que adaptar el que ya hay para ver si se adecua o hay que tomar alguna medida adicional. Y eso es lo que yo me temo que... O sea, pero yo no al menos lo de que la música no haya cesado no parece que haya durado. ¿Haya ayudado? ¿O sí? ¿Cómo lo ve Jorge? Pues yo creo que si llega a cesar y se habla con cierta tranquilidad... Desalojen tranquilamente. Sí, hemos tenido un problema por motivos de tal. Lo que pasa es que viene motivado precisamente por algo que es incontrolable, como son unas bengalas. Muy bien, entramos, si te parece Jorge, en materia de responsabilidad. Lo dejamos para el final, aunque bueno, la verdad es que es un caso abierto el tema de Marriarena. Pero, en general, ¿quién responde en materia de prevención de riesgos en un establecimiento privado? Especialmente privado. Una cafetería, una discoteca privada, este es un caso un poco especial. Pero bueno, una discoteca privada, ¿quién realmente responde de cualquier incumplimiento? Es el propietario, es el titular del establecimiento, el empresario. O sea que si está arrendado, seguiría siendo el propietario. No, en ese caso sería el principal, es decir, el que explota. Lo que ocurre es que, paradójicamente, en cuanto a medidas de emergencia, ocurre una situación que es de puro sentido común. Aunque a mí me alquilen un local, si el dueño del local no me permite adecuar el local a la actividad que yo voy a desarrollar en él, de alguna manera me está cercenando mi capacidad para cumplir la ley. Es decir, si yo necesito tres extintores, pero no tengo permiso para colocarlos, tengo un problema. Pero va a ser mejor que se lo pida por escrito y que me lo diga por escrito. Exacto. Eso es lo que hay que tratar de centrar. Los casos más claros ocurren en centros comerciales. En donde hay un establecimiento que alquile un local, y es el centro comercial que tiene un plan de emergencia, el que tiene los extintores en todo local, porque si vamos, por ejemplo, a Odeon, veremos que los extintores no los tienen las tiendas, los tiene el centro comercial. Pero yo como tienda le tengo que decir que hago. No es lo mismo que venda mecheros y que tenga allí cuatro metros cúbicos de gas almacenados en el almacén. En mecheros simples, pero no puede ocurrir. Eso se lo tengo que comunicar, porque el autor del plan, el titular, tiene que saberlo. Y me tiene que proporcionar los medios. Pero tiene que partir de eso. De que exista una intercomunicación entre el titular y la empresa concurrente, por así decirlo. No estamos hablando de servicios privados, pero ¿qué pasa en los públicos? Es decir, si donde ha ocurrido el incumplimiento de la normativa es excedente público. No vamos a entrar aún en el tema de discoteca, que es un caso especial, pero un excedente público, cualquiera de una ciudad, de un pueblo, en el cual se ha incumplido la normativa de prevención, ¿quién respondería a ello? Responde, por analogía, el propio empresario, que en este caso es la administración pública. Y en este sentido, pues, decir que somos también el servicio de prevención de Xunta de Galicia, somos el órgano asesor en materia de prevención de la Xunta. Y, por ejemplo, recientemente, por ilustrar un poco y contestarte con algún ejemplo gráfico, las guarderías de los niños, las guarderías infantiles que tutela la Xunta, el responsable es el organismo en concreto que tiene la capacidad de gestionar las mismas. Es decir, si pasa algo en una guardería, el responsable es la administración pública, pero eso, detrás hay personas, hay un responsable de coordinar las guarderías, hay un responsable técnico, hay una responsabilidad muy limitada y muy clara. Muy bien, y dejamos para el final, ya estamos en la recta final del programa, dejamos para el final el caso del Marriarena, ya sé que es muy difícil, nos faltan muchos elementos de opinión, el secreto del sumario está decretado por el juez que lleva el caso, pero yo no sé si Jorge se atreve un poquito a pronosticar en quién puede recaer más la responsabilidad en este caso concreto del Marriarena. ¿Qué es un caso especial? ¿Se siente público? ¿Concesión a empresa privada? ¿Dónde más o menos cree, con independencia de lo que haya podido pasar, que parece que puede haber incluso culpa compartida por motivos a las venganas, pero, ¿qué cree que puede pasar? ¿Cree que de alguna forma los concesionarios de la discoteca y la Comunidad de Madrid, perdón, y el Ayuntamiento de Madrid van a llegar a verse envueltos según la responsabilidad del tema o no recaerá todo sobre los posibles lanzadores, digamos, de las venganas? No, va a haber una responsabilidad compartida. Sin duda, el Ayuntamiento de Madrid como titular y la Comunidad de Madrid, o la Comunidad de Madrid, porque, insisto, no sé qué participación tienen en el Madrid Arena como instalación, pero no se libran porque la propia ley es muy clara en eso. En el artículo 24 y en el reglamento que lo desarrolla, insisto, que el empresario titular la responsabilidad está muy clara y muy delimitada, y es quien tiene que tener la iniciativa, y esto es literal de la ley y del reglamento, es la iniciativa para coordinar las actividades peligrosas que allí se desarrollen. Lo que yo supongo que lo que alegará el Ayuntamiento cuando llegue ese momento es, dirá, bueno, usted, yo me preocupe de que se cumpla la normativa, pero yo culpa tengo de que esta gente a la que le tengo que contratar el local, meta al doble de personas que yo le he permitido. Y no me lo comunique. Claro. Si eso es así, la responsabilidad se va a ver muy diluida. Muy diluida. Yo imagino que el juez también va a estar un poco atado, porque tú puedes alegar eso cuando es poco evidente, pero cuando es tan evidente como que igual me voy a ir a un doble del aforo del local permitido, claro, que el Ayuntamiento diga que no lo sabía, pues va a tener que demostrar efectivamente que no lo sabía. Que lo desconoce. Muy bien, de cualquier forma lo sabremos, en un caso que obviamente tendrá un final, un procedimiento además judicial abierto, y en el cual pues sabremos en un tiempo. Pues muchas gracias Jorge Paz, muchas gracias por haber venido en nombre de Murtraga aquí a ilustrarnos sobre este tema. Pues gracias a vosotros, y ya te dije como al principio, cuando queráis, si tenéis a bien, invitarnos las veces que queráis, y si a los telespectadores les resulta de utilidad, pues nosotros encantados. Es nuestro trabajo, y es a lo que nos dedicamos, y es de lo que sabemos. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Bien amigos, pues hasta aquí la edición de hoy la voz responde. La próxima semana tenemos ese programa especial que íbamos a hacer pues ya el mes pasado, lo cual es que bueno, pues como estábamos en una época electoral, no nos parecía muy propicio hacer una especie de debate, en el cual pues iban a tratar temas que a lo mejor iban a derivar en algún tipo de opinión política, y bueno, no queremos interferir obviamente en la campaña. De todas formas, el programa la semana que viene, ya digo, es ese que teníamos preparado, y en el cual pues van a participar, ya les adelanto, el juez decano de Ferrol, Alejandro Morán, va a estar también la decana del Colegio de Abogados de aquí de Ferrol, del Partido Judicial de Ferrol, Nieve Santomé, y también el jefe territorial del Colegio de los Procuradores, Eduardo Fariñas. Los tres nos acompañarán, ya digo, en este programa especial con el cual queremos festejar, de alguna forma, los dos años de Abogados Responde y los cien programas. Y bueno, pues esperemos contar con todos ustedes, y esperemos que sea de su agrado, lo hemos preparado con mucho mimo este programa, y bueno, por supuesto, pues ya digo, espero que les guste. Hasta el próximo día. ¡Gracias!